Maritza le di el golpe, no cago. Pero si Pilar se ganó el cuatriciclo. No, 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 no se lo ganó. Lo armó. Estaba todo armado. No entiendo. Por favor, Rotten Roll puro va a ser, eh. Rotten Roll puro, ¿por qué no volvemos a clase? Dejamos esto para después. Pero está todo bien con las actividades prácticas, no pasa nada. Pasame el destornillador, dale. Pasame, una falta es una falta, no pasame el destornillador. Me pasás el destornillador que termino con esto. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Ey, ey, ay! ¡Soy la estafadora, idiota! ¡Se volvite loca! Bueno, aclarámelo de tirar, entonces, aclarámelo de tirar. ¡Cálmate, calmo! ¡Pará! ¡Pártela, látela! ¡Ey! ¡Loca! Menos mal que sos mujer, si no te saco a pasar los dientes. ¿Qué se viene a quien votan? Pablo tapó a Pilar con lo de las rifas, acuérdense. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo fui el primero que la apretó para que buchoneara, era. ¿Por qué no lo dijiste entonces? Porque estaba esperando que cayera el cerebro de todo esto, que seguramente es Maritza. ¡Pará! de acusar a Maritza. Pará de defender a los delincuentes. ¿Ustedes sabían que el tesorero del partido Pilar está preso por estafa? ¡Uno! ¡Prisi! ¡Prisi! ¡Lo están esperando en el hall! ¡Es algo infernal! ¡Vamos! ¡Lo están esperando! ¡Un infierno así me gusta! ¡Mucha gente! ¿Cómo me veo? Como un infierno rojo. ¿Sí? Sí. ¡Pablo! Uy, mirá, nena, no vengas a joderme porque esta vez me voy a defender. Es en serio. Te estoy hablando en serio. Bueno, en serio. Te espero abajo en serio. Chao. ¿Qué querés? Vine a preguntarte si el precio de ganar no te resulta demasiado alto. Fuiste cómplice de una estafa. Y no me digas que no porque yo sé que es así. Vas a ser presidente pero vas a perderlo todo. No te preocupes. Lo que tengo para perder es pura basura así que no importa. Vos te estás convirtiendo en una basura. Así no vale la pena ganar, Pablo. Bueno, me están esperando. Pará, pará. Lo que pasó con Pilar y el cuatriciclo nos tiene que hacer pensar a los dos. No, no, no. Pará. Pará un segundo. No me metas en las cagadas de los demás, ¿eh? Vos sos tan culpable como ella, Pablo. Vos lo sabías y te aprovechaste. Es tu palabra contra la mía. Te estoy hablando con el corazón. Mirá, Maritza, si quisiste hacer un sorteo de cuarta para ganar votos y te salió mal no es mi culpa, ¿eh? No es eso. Está en juego nuestra dignidad. Che, dale, vamos, ¿eh? ¿Algo más? Sí. Te propongo que nos bajemos los dos de nuestra candidatura. Así no vale la pena seguir. Como estrategia de perdedora, muy pobre lo tuyo. Mira, Maritza, no importa lo que pase. Si hay alguien que merece representarnos en este colegio, esas sos vos. Evidentemente, mi oponente no tiene discurso. Eso significa que no tiene nada para decir. ¡Bien! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, sí que tiene un discurso! Lugi, no voy a leer nada. Entonces, pero no te, por favor. ¡Por tu carajo! Mirá, hay muchos que confían en vos y yo soy la primera. Así que andá. Dale, 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 dale. Vamos, nena, ¿eh? Fulanos y fulanas. Los jovatos son lo de menos. La testosterona y la progesterona ya fueron. Dijo el gurú. Miel y flores. El acero. Es frío de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Qué es el poder? ¿Es la rabia hecha a código penal? No. Es un embudo cósmico y psicodélico. No, no, esto es una mierda. Para lo que quiero decirles no necesito esto. Es verdad, no tengo nada preparado. Porque preferiré ver un amigo antes que hacer cualquier discurso. Si por alguna de esas casualidades llegara a ser presidenta del centro, lo primero que voy a hacer va a ser defender los valores que los adultos nos están sacando. El derecho a ser quienes somos. La dignidad y sobre todo la libertad. Y viendo a mi amigo Manuel Libre me doy cuenta que eso es lo más importante para mí. Un aplauso para mi gran amigo Manuel Aguirre. Y por si no saben, y por si no saben, Manuel siempre fue inocente. Y el que todavía tiene dudas, primero fíjense en su interior. Buscando las dudas que tiene sobre ustedes mismos. Nada más. Quedó claro, ¿no? La candidata no tiene ni la más pálida idea de lo que es un centro de estudiantes. Yo se lo voy a explicar. El centro de estudiantes es el lugar desde donde tenemos que luchar. Luchar para pasarla de fiesta, como corresponde. ¡Claro! Les prometo que voy a luchar por la plataforma de fuerza motriz. Abolir el sistema de amonestaciones. Ahí está. ¡Ah, bueno! Prohibir, prohibir que haya dos exámenes el mismo día. ¡Eso bonito! Y extender el doble de tiempo los recreos. ¡Bravo! Marisa, quería agradecerte, ¿no? Por haber confiado en mí. Manuel, Manuel. Siempre supe que eras inocente. Además, sos una de las mejores personas que hay en este colegio lleno de bosta. ¿Lo dices por Pablo? Sí, sí. Es la mayor bosta que vi en mi vida. Lo quieres mucho, ¿no? No, nada que ver. Si no lo quisieras, no te importaría tanto todo lo que hace. Bueno, a lo mejor alguna vez lo quise, pero ahora no. Ahora lo odio. Tanto que dejaría la banda para no verlo más. No, la banda no necesita a todos. Además, Pablo no es un mal tipo. No sé. Está tratando de vivir como puede, como le enseñaron. Pero, ¿por qué? Teniendo todo para ser bueno, elige ser una mierda. No entiendo. Elige lo que puede, Marisa. ¿Qué? ¿Lo estás defendiendo? Perdóname. Perdóname. No es como la cosa. Ya sé. Te voy a decir algo que me dijeron hoy. No sé si te sirva. Pero... duele darse cuenta que la persona que uno ama no es perfecta. Bueno, pero eso es perfecta, hacer una bosta y una pequeña diferencia. Entiendo cómo te sientes. Te parte. Te parte en dos un sueño de amor que se rompe. A lo mejor crecer es eso. Dase cuenta que hay sueños que a lo mejor nunca se cumplen.